Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos volvemos a encontrar con un producto de H&N. En esta oportunidad les voy a traer unos sellos nuevos que tienen una profundidad increíble para realizar plaquitas imitación metal. Así que ya nos ponemos a trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Las vamos a utilizar con porcelana fría. Colocamos porcelana fría, un poquitito de almidón de maíz para que no se adhiera. Con el palote la estiramos, vamos estirando y moviéndola para que no se adhiera a la superficie. De esta manera, más o menos parejita hasta que logramos medio centímetro de espesor. Una vez que lo tenemos así, tomamos el sello y ahora que tomamos el sello, lo vamos a colocar boca abajo y vamos a presionar con el palote muy fuerte. Una vez que presionamos bien, vamos ahora a proceder a levantarlo. Levantamos el sello que se va a desmoldar perfectamente porque tenía y acá tenemos entonces el diseño de la plaquita en la porcelana. Ahora levantamos, lo vamos a recortar con una tijerita por su contorno. Vamos recortando suavemente. Estas plaquitas se utilizan muchísimo, es una última tendencia. Todo lo que es efectos metales puede hacerse en cobre, en bronce, en dorado, en plata. Yo acá tengo una que está un poquito más terminada. Vamos a pasar a pintarla. Vamos a pintar la plaquita entonces, tomamos un pincel taponador, tomamos un poquito de acrílico color óxido, cargamos el taponador y así como tenemos el pincel, lo vamos a pasar frotando suavemente por toda la plaquita para empezar a generarle un efecto. Ustedes observen, enseguida a pincel seco logramos un efecto maravilloso sobre una porción de porcelana fría con sello H&N. Ahora que lo tenemos ahí, si queremos podemos aplicar ahora un poquito de tonalizador dorado como para generar la imitación de un metal que en algún momento fue bronce y está un poquito oxidado con el paso del tiempo. Y ahí tenemos la plaquita. Nos despedimos, será hasta la próxima. Muchas gracias.